La Magnifica Glorifica mi alma el Señor Y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador Porque ha puesto la mirada en la humilde sierra suya Y vean aquí el motivo por el que me tendrán por dichosa todas las generaciones Pues hizo en mi favor cosas grandes y maravillosas El que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo Cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen Extendió el brazo de su poder Disipó el orgullo de los soberbios Trastornando sus designios Desposelló a los poderosos y elevó a los humildes A los necesitados lleno de bienes Y a los ricos dejó sin cosa alguna Exaltó a Israel su siervo aborándose de él por su gran misericordia y bondad Así como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a toda su descendencia Por los siglos de los siglos Amén